Hola, muy buenas noches. Agradezco al grupo de Brain Trainer Brasil por la invitación a contarles la experiencia del neurofeedback en las organizaciones. Hace dos años estuve con ustedes, también hablando en español, espero que la velocidad con la que lo hago resulte comprensible. En ese momento, hace dos años, hablábamos un poco sobre por qué era importante mostrar esta herramienta a nivel organizacional. Hoy les traemos como experiencia de nuestra empresa lo que hemos venido trabajando durante estos dos años a nivel organizacional con la herramienta de neurofeedback Brain Trainer creada por Peter Van Dausen. No me gusta arrancar sin antes dar algunos antecedentes sobre lo que nos mueve y nos apasiona. Y podrá sonar muy numérica esta gráfica, pero nos dice mucho. Y así estamos todos los países en América del Sur y Centroamérica. Sin serlo consciente, probablemente, hemos estado incrementando el esfuerzo que hacemos por lograr los mismos resultados o menores. Esto implica que nuestra productividad decae de manera consistente. Si solamente representara números, probablemente no resultaría ser una prioridad. Sin embargo, esto realmente radica y genera un efecto fundamental en nuestra salud y nuestro bienestar. No por bajar productividad vamos a dejar de competir frente a los demás países del mundo por sobrevivir. ¿Quién realmente gana? El que lo hace mejor, incluso al menor esfuerzo posible. Un antecedente fundamental. Segundo antecedente fundamental. Los líderes que están movilizando estos procesos están cada vez más exigidos en cualidades suaves como orientarse a resultados, desplegar integridad, inspirar a otros. Pero, ¿cómo logras hacer esto? Pues, resulta que sí es necesario que estos líderes se basen en su ejemplo para poder guiar a las personas. Relación, ahora cada vez más virtual, en donde, que real, que física, donde les muestras y les enseñas empatía. Los objetivos cada vez deben ser más claros y más concretos en comunicación, no desde la perspectiva cerebral. Hay que haber más evaluaciones transparentes con base en resultados. Debemos preocuparnos por sus carreras, dar libertad para el desarrollo, movilidad. Debemos esforzarnos en dar sentido al trabajo para ellos y para los demás. El líder no debe dejarse llevar por los prejuicios y deben ser jefes, mentores, profesores, directores del gran juego. Ahora, en las organizaciones tenemos muchos líderes. ¿Cumplirán nuestros roles? Por eso sí es necesario, de pronto, no solamente a nivel de liderazgo, sino a nivel general, transformar culturas. En donde hay un mayor nivel de autoconciencia, y ahí aquí ya empiezo a hablar de cosas que son muy cercanas a ustedes. Un mayor nivel de autoconciencia para poder entender esos artefactos que son visibles, cómo están representándose en eso que es invisible y subconsciente. ¿Esto sucede a nivel global? Lo saben. Lo saben que sucede a nivel cerebral. ¿Por qué no conectar las dos y generar un resultado potencializado a un mejor? Pero para lograr personas buenas, altamente efectivas, debe haber libertad interior de elegir. Pero para tener esa libertad interior de elegir, estas características son importantísimas. Autoconciencia, imaginación, conciencia moral, voluntad independiente. Todo esto representa una gran capacidad para subordinar los impulsos a los valores. Porque eso es lo que hace una persona proactiva, buen líder y con altas capacidades de mover y transformar culturas. Pero cómo logramos esto, y aquí ya voy a entrar en materia, cuando encontramos equipos así. Este es nuestro estado inicial del grupo 1, que arrancamos en diciembre del 2019. Este grupo 1, 26 personas de la industria de retail. Y aquí está, cómo estaban sus cerebros. Cómo estaban el 57% de sus áreas estresadas, el 59% hipervigilantes, el 93% rígidas y el 87% distraídas. Esto al final que representa que el 47% de las áreas de su cerebro estaban trabajando a baja velocidad. El objetivo, entonces, que tuvimos como equipo de trabajo con el grupo 1, fue trabajar con un mayor balance, de forma más inteligente, para lograr mejores resultados. Bueno, aquí todas las características que revisamos en el reporte de cliente, que nosotros a nivel organizacional hemos llamado barreras. Y estamos hablando acá, que el grupo empezó en enero, en diciembre del 2019, pues los primeros escaneos, los primeros assessments. Luego entrenamos por tres meses y terminamos marzo, abril. En algunos casos no alcanzamos a terminar porque vino la pandemia y tuvimos que parar. El número de sesiones que lograron hacer al mes de abril, aproximadamente entre 18 y 25. La mayoría de ellos llegaron a las 25 sesiones. Y este es el resultado. No me voy a traer a los 25, aunque fue el resultado muy similar. Me voy a traer a los 10 que respondieron, 11 que respondieron hace dos meses, es decir, un año después de haber empezado. Y teniendo la pandemia en el camino, que es un punto tan de alto grado o de magnitud estresante aquí involucrado. Si ven, las barras azules fue como empezaron en diciembre del 2019 y las barras rojas como están hoy en marzo, en febrero, marzo del 2021. Mejoras que no solamente en algunos casos se mantuvieron, sino que siguieron y continuaron mejorando. Esto para algunos de los entrenadores de Brain Trainer no es una sorpresa. Pero quiero mostrarles que sucede también en personas que, entre comillas, no tienen problemas. Y que lo que estamos es buscando que su inteligencia emocional mejore, como sucedió en este caso que estamos viendo. Cada una de las variables o categorías que estábamos trabajando en inteligencia emocional mejoró. Y también trabajaron mejoras en su manejo de energía desde una perspectiva externa. Con esto, con este primer grupo, hemos comprobado que el desempeño organizacional sí puede ser significativamente mejorado. Y el cerebro nos puede mostrar cómo. Siguiendo la ciencia, sí es posible mejorar capacidades, reorientar conductas en semanas y no en años. Ahora, vamos a pasar al grupo 2. Aquí tenemos un grupo 2, arrancándolo en otro tipo de industria. La anterior era la industria de retail. Esta es la industria farmacéutica. Grupo 2, 16 personas. 9 de ellas entrenadas de manera virtual, dado las restricciones por nuestro COVID. Y 6 de ellas, 7 de ellas entrenadas en sí. Este es como arranca el equipo en noviembre del 2020. Un casi la mitad de sus cerebros estresados, nuevamente, más del 80% hipervigilantes, más del 88, bueno, 88%, casi 90% rígidos y 92% con una visión negativa de las experiencias. Aquí ya estábamos trabajando los cerebros del 76% a baja velocidad. ¿Cómo logras cada vez mejorar los resultados que te pide la organización cuando estás a un 76% de tu cerebro en baja velocidad? Ahora, situaciones particulares. Aquí vemos variaciones importantes como una alta sensibilidad. 75% de sus cerebros estaba con alta sensibilidad al sonido, a la luz. Ataques de pánico en un 63%. Varios de ellos sufrieron migrañas importantes y con un alto porcentaje de dificultad para seguir rutinas. Estos son los resultados en mejora de las prioridades personales que marcaron ellos en sus inicios. Mejoran estrés. Y aquí están priorizadas por lo que más pidieron que sucediera a cada uno de ellos. Se les pidió que seleccionaran seis prioridades. Y aquí está la sumatoria de todos. La mayoría pidió reducir el estrés, disminuir problemas con la alteración de sueño, mejorar su autocontrol, mejorar todo lo que estuviera relacionado con depresiones y ansiedades, memorias, molestias físicas, mejorar su capacidad de aprender. Aquí están las top 10 prioridades que más trabajaron o pidieron que fueran resueltas y su porcentaje de efectividad o índice de mejora. La mejor, el despertarse en las mañanas. Qué interesante. Se limpian las caras y los nombres. Algo de picos alfa aquí. Intestinos irritables. Una señal importante de estrés, ¿no? Todo esto tuvo una mejora contundente. Así es como cerró el grupo 2, posterior a 20 sesiones de entrenamiento. Tal como los menciono, nueve de ellos de manera virtual, siete de ellos en sitio. ¿Qué proceso llevamos a cabo? Y esto ya incorporando las mejoras desde el primer grupo. Hemos trabajado una parte del proceso como un entrenamiento cerebral, que es el más importante de todos y el que más esfuerzo genera por parte de nosotros como equipo. El primer paso, tres cuestionarios de línea base, en donde están involucrados el cuestionario de barreras, adaptado del cuestionario de Peter Van Dausen, de reporte de cliente. El inteligencia emocional, adaptado de un cuestionario relacionado con un artículo de Harvard. Daniel Coleman escribe, ¿qué hace a un buen líder? Y el tercero, de una escala de Walden & Young, que maneja escalas de resiliencia. Estos tres puntos, la persona lo llena de manera inicial y las dos primeras, los dos primeros cuestionarios, pedimos a unos terceros que ellos mismos escogen que nos llenen también esos cuestionarios. Realizamos el escaneo neurocognitivo en esta primera fase y sumamos esos resultados involucrando sus prioridades, seis prioridades personales. De allí entregamos los resultados, explicamos qué está pasando y cuáles son las hipótesis que están produciendo esas barreras que son críticas para ellos. Y empezamos a entrenar, 20 sesiones, para luego, a la décima sesión, volver a hacer un nuevo cuestionario de barreras, hacer modificaciones, del plan y continuar hasta la sesión 20. Esto fue llevado a cabo en noviembre, diciembre del año pasado. Al mes de febrero, cerramos con una sesión de identificación de mejoras preliminares. Armamos un plan de acción con cuatro indicadores propios, personales que permitieran apalancarse del entrenamiento cerebral para potencializar la mejora para hoy estar cada mes cumpliendo sus cuatro indicadores, dándole seguimiento por parte nuestra de manera virtual, electrónica, con un dashboard de seguimiento, un balance scorecard que ellos mismos han diseñado, cada uno de ellos. A esta metodología le hemos llamado nuestro modelo VIER, que disminuye barreras, eleva inteligencia emocional, eleva resiliencia y que llevamos a cabo con el proceso de las seis ES. Son seis pasos. Una parte con entrenamiento cerebral y otra parte con autoentrenamiento mental. Todo esto mueve estrategias diferenciales para poder potencializar el proceso de lograrlo y que su elasticidad o su amplia gama ya lograda de opciones pueda seguir movilizando su exploración y por ende una mayor elasticidad. Aquí les muestro las mejoras y tomé ya un grupo más grande de inicio, las mejoras a 10 sesiones de un grupo de 94 personas, la mejora a la última revisión, la mejora al cierre y posterior al año que ha pasado. Aquí lo muestro por categorías. Cuáles se mantienen al año, cuáles incluso siguen mejorando, cuáles decaen un poco. Las que decaen un poco tienen que ver con memoria, probablemente algo relacionado con aprendizaje, pero esto incluyendo un año específico retador, como fue el año pasado de mucha ambigüedad. Vamos a seguir recolectando datos para poder mostrar diferencias más representativas. Sin embargo, les traigo hoy también para que ustedes verifiquen, revisen y también cuestionen y generen hipótesis. ¿Qué pasó entre el grupo virtual y el grupo en sitio? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que seguramente el sitio genera mejores resultados? Bueno, eso también era nuestra hipótesis. Pero primero empecé contándoles los aprendizajes. El modelo virtual definitivamente tiene una mayor complejidad. Por eso seguramente varios le huyen en infraestructura y en operación. Estas bandas anchas pueden ocasionar que no se puede usar todos los recursos disponibles. Por ejemplo, una banda ancha, no tan ancha, seguramente nos va a ocasionar muchos problemas. Los salones virtuales, a dónde entro, dónde me meto, qué tengo que hacer. Y por supuesto, las equivocaciones que eso implica. De curva de aprendizaje inicial. La estandarización de instrucciones de la entrenadora. En la medida en que seamos cada vez más estándares, dando esta instrucción al entrenado, hazlo otro lado de la pantalla. Ya cada vez el entrenado va a ir adquiriendo el expertise que requerimos para poder movilizarlos mejor. En la hemencefalografía, dado que el tiempo que se tenía era muy limitado, una hora para poder hacer todo lo que haces en sitio, pero con unas instrucciones que tiene que cumplir el entrenado, la hemencefalografía se pedía que le hicieran fuera de sesión, cosa que no pudimos enganchar, que sucediera. Y a pesar de eso, los resultados estuvieron maravillosos. Entendemos y somos confiados de que ahora que empezamos el tercer grupo, vamos a estar viendo mejores resultados, dado que este proceso ya lo aprendimos, y vamos a empezar a modular actividades para engancharlos a realizar la hemencefalografía. Las expectativas de una persona líder de una organización tienden a ser muy racionales en su monitoreo de cambio. Y en este caso, quien es entrenador lo sabe que los cambios o cómo los percibe son más intuitivos. Así que nos encontramos aquí con entrenados que retaban su propia gráfica de mejora. No la creían y querían más pruebas. Interesante. Retador para nosotros también. Porque ya sabemos, los que somos entrenadores, que esa es la mejor muestra que el trabajo se ha cumplido. ¿Cómo logras conectar con estas personas que son racionales, que necesitas transicionarlas a valorar la intuición, pero que mientras que eso sucede, tienen que confiar? Bueno, esto hace parte de los aprendizajes que nos ha hecho profundizar y cada vez lo hace más interesante. Ahora se preguntarán entonces, ¿lo virtual y lo físico tendrá alguna diferencia? Bueno, pues aquí les estoy mostrando. Primero, que la mejora del grupo virtual fue mejor que la física, la en sitio. Sorpresa, para nosotros también. Estadísticamente hablando, sí hay una gran diferencia y además la dispersión entre cada uno de los entrenados en cada uno de los grupos es similar. Nos surgen de ahí otra vez varias hipótesis, como por ejemplo, ¿será que entrenar en el ambiente? Creo que lo hemos oído también de Peter Van Dauzen para los niños con condiciones especiales. ¿Entrenar en su propio ambiente marcará un impacto mayor? ¿Hacer los dueños de sus resultados porque son los que se están conectando a sí mismos tendrá un impacto mayor? ¿Qué realmente habrá marcado la diferencia? Bueno, este tercer grupo que estamos arrancando a principios de abril va a ser un grupo solo virtual y entraremos a entender un poco más qué pasa en esa virtualidad. Por lo pronto, aquí les dejo algunas de las bibliografías y ha sido un gusto para mí contarles nuestra experiencia. Esperamos vernos pronto con muchos más resultados, muchos más hallazgos, aprendizajes, pero sobre todo, muchas más preguntas. Gracias. Gracias.